Música De morro nunca fui de problemas Y aquí andamos jalando en la quema El que juega con los hombres se quema Pero me gustó la adrenalina y aquí andamos sin problema Música Por el charco es donde radicamos Bien firme cuando hay que echar chingazos Con lealtad lo he impuesto me he ganado Respeto para el que me respeta y al que no pues lo trozamos Música No me gusta levantar ola de estando en el mar Quien come callado come las veces que quiere Nunca me gustó estudiar Mejor decidí jalar Mas yo normal soy de la mafia sinaloense Y a quien más atlanan de mirarme Música El chuki portamos como clave Música Firme a lo que ordenen los menores Respeto y lealtad para los señores Música Se cobran muy cara las traiciones Música Aquí agarramos corte parejo para lacras y soplones Música Desde morro me subí en el barco Música Patrullando andamos por el charco Música Los códigos hay que respetarlos Música Navegó bandero de Alfredito y también de Iván Archibaldon Música Perfiere bajo a mi mirar No me gusta alucinar Contra la humildad esa va siempre por delante Cada que hay que trabajar Bien listo para remangar El contrario que se ponga damos por delante Con huevos llegue a ser comandante Música El chuki pal que ha de preguntarse Música 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 Música